Venidos para acá, Albertia. ¿Veis bien el póster, Reyes? Reyes, ¿vemos bien el póster que iba a juego con él? Acércate, acércate un poco. Bien, tema de visualización en general, vamos a ir viendo. No sé si falta gráficos de movimiento, porque aunque tenéis explicado los ejercicios, cómo van haciendo, pero sí de alguna manera a lo mejor que tuviésemos un poquito más de movimiento. Para el póster uno sí estaría bien, para el tradicional, pero en este sí os pedimos un poquito más. Los objetivos he estado leyendo, los motores bien, aunque hubiese especificado un poquito dentro de mejorar la velocidad, qué tipo de velocidad, ¿vale? Los objetivos de consecución, ganar las pruebas para conseguir más puntos, a lo mejor completarlos un poquito más. Y el meta, ganar la máxima puntuación posible al final de las pruebas y del enigma. Ese sí estaría correcto. Calificaciones y clasificaciones van bien, he hecho en falta la edad, no sé si echáis en falta alguna, a lo mejor peligro o riesgo de algo. No. ¿No? Y los tiempos se me fallan. Los tiempos, fijaros, tenéis tiempo de actividad motora 30 minutos, y dentro de objetivos no paran ni un solo segundo desde que empezáis. Como se han picado los juegos, ¿no? Sí, se van a separar los cambios. Por eso es que es muy raro, es muy raro que coincidan los dos tiempos. ¿Vale? Ahí se, hay que tener en cuenta eso, cuando paran, conté el juego o no. Exacto, exacto. ¿Vale? Bien, como dice Andrés, el cudo de juego está por ahí. Nunca falta. Ahí, ahí, que no falte, que no falte. Bueno, yo soy Verónica y mis compañeros son Juan Alberto. Os vamos a presentar nuestro juego motor que se llama Descifrando el Erisma, el cual pues ha de seis pruebas, que son la mayoría por tiempo menos una, y nada, en plan, cuando vais ganando las pruebas, se van obteniendo unas fichas, que esas fichas os ayudarán a descifrar lo que es el Erisma final. Y poco más, lo vamos a ir explicando cada prueba y ya está. ¿Os voy a decir lo equipo? Equipo uno, Picasso, ¿vale? Ismael, Pedro Rojas, Manuel Ocaña, Luis Rodríguez, Andrés Torres y Andrea Montes. Sí, tú que con Andrés. Equipo dos, Dalí, Fernando, Alejandro Reyes, Costa Carlos. ¿Va a participar? No. Vale. ¿Cuántos modificamos? Entonces, Fernando, Alejandro, Baltasar, Asunción, Andrés Reyes y Javier. Equipo tres, Velázquez, Cristian, Mario, Mario Tisca, ¿vale? Pues Ernesto, José Manuel, Eva y David Sánchez. Y equipo cuatro, Goya, Pedro Braza, Daniel, Sergio, Mario Parra, María Pérez, Alejandro Sánchez y Lili. ¿Cuál es? Eh, Goya. ¿Cómo es Daniel? ¿Cómo Daniel? Voy a hacer de Picasso. ¿Aún fuera del equipo? No hay colores Z. No hay colores Z. No hay colores Z. No hay colores Z. Las pruebas son aquí. Ah, ¿Qué es el equipo 1? ¿Equipo 1? ¿Equipo 2? ¿El equipo 1? ¡Picasso, Piqui y Velázquez! A ver chicos, vamos a picar primero el juego, ¿vale? El juego se llama la mudanza, ¿vale? Lo que vamos a tener que hacer es que cada equipo os dais todo de la mano, ¿vale? No se puede deshacer la cadera en ningún momento. Lo que vamos a hacer es coger un objeto, el último de la fila. Y vamos a hacer este circuito de esta forma, ¿vale? Venimos con la mano, venimos aquí, pasamos la venita, pinchamos el oso, venimos para acá y el último de la fila coloca el objeto, ¿vale? El objetivo del juego es llegar el primero a colocar todos los objetos. El que llegue el primero tiene un punto dentro de esta prueba. Yo creo que es una foca... Foca, foca... No se puede caer y no se puede agarrar con los hombros. No se puede agarrar la mano, si se cae un córnero se suelta, hay que volver a caer. Siento que ya llegó la bola, que ya llegó el volumen. No se puede agarrar la mano, que ya llegó la bola. No se puede agarrar la mano, que ya llegó la bola. No se puede agarrar la mano, que ya llegó la bola. No se puede agarrar la mano, que ya llegó la bola. No se puede agarrar la mano, que ya llegó la bola. No se puede agarrar la mano, que ya llegó la bola. No se puede agarrar la mano, que ya llegó la bola. No se puede agarrar la mano, que ya llegó la bola. No se puede agarrar la mano, que ya llegó la bola. No se puede agarrar la mano, que ya llegó la bola. No se puede agarrar la mano, que ya llegó la bola. No se puede agarrar la mano, que ya llegó la bola. No se puede agarrar la mano. No se puede agarrar la mano. Chicos, una cosa. Cuando dejáis el objeto, la cadena se mantiene totalmente unida y el color en la cabeza, ¿vale? Sí, o sí. Vale, vamos a pasar al siguiente juego. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 si no, no. ¡Ey! ¡Ey! ¡Cállate! ¡Vamos, Migazo! ¡Vamos, Migazo! ¡Abojo! ¡Abajo! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Vamos! 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 ¡No vengas, no vengas! ¡Pero, vengas! ¡No vengas, vengas! ¡Vengas, vengas! ¡Vamos! 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 Gracias, gracias. Y ahí es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Este tipo que puede ser como de cub Study. En ese tipo estará la trampa abajo.... ¡J Sean! ¡Réalto! ¡Respon оно va todo! ¡Responema! ¡Responema! ¡Laaaaa...! ¡oooooaa! ¿Te lo haces? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!